Y preste atención a esta información de último momento que se origina desde Choloma, Cortés. Elementos uniformados realizan fuertes operativos en la zona donde han muerto más de 10 personas producto de haber ingerido bebidas alcohólicas. Rogelio Trejo en el lugar nos da detalles a esta hora. Buenas noches, gracias nuevamente compañeros. Estamos ubicados en la colonia Cocosur del municipio de Choloma, Cortés, donde existe una bodega donde aquí ya se tiene la investigación respectiva y están haciendo las inspecciones necesarias para dar a conocer que aquí en este lugar, en esta bodega, en una venta de licor, pues aquí se está haciendo la inspección por parte del elemento de DPI. Ahí se encuentra la fiscal de turno, con apoyo también de miembros bomberos, también de salud pública, se está haciendo esta inspección. Precisamente en este momento trataríamos de acercarnos a la fiscal a ver si nos pudiéramos tener algún tipo de información porque aquí se están haciendo, bueno, lo que tenemos acá es una bodega. Vamos a ver aquí si con los de salud, alguien que maneja el tema en este momento, pues están haciendo las respectivas investigaciones y deducir las responsabilidades. Aquí pues se está haciendo el trabajo, aquí tenemos al comandante aquí para ver si podemos dialogar un poco por parte de bomberos y si también nos brinda un poco de información. Comandante Emilio Rodríguez, está aquí la fiscal, se encuentran policía DPI, parte del representante de salud pública. ¿Cuál es la inspección que se está haciendo en este momento? En efecto, Rogelio, gracias. A petición de la fiscalía, pues pidieron el apoyo del cuerpo de bomberos para más que todo seguridad de ellos y del operativo que se está realizando, viendo a ver si en estos lugares se encuentra lo que es el aguardiente, el cual pues provocó posiblemente la muerte de esta persona. ¿Y la licorería que tenemos ahí frente fue donde, ya se ha hecho la investigación, fue donde se compró este licor allá en Aldea de los Carabas que ha resultado ya, deja 10 muertos? Bueno, esa es la información que se maneja, pero serán las autoridades que van a determinar la veracidad de ella. Sí se está haciendo lo que es un rastreo en toda la zona para evitar, más que todo evitar que se siga consumiendo este producto y así pues evitar más muertes. ¿Se va a proceder a comisos de producto? Todavía no sabemos de parte de la fiscalía, no sabemos si van a intervenir al lugar. El cuerpo bombero solamente está prestando prevención y seguridad aquí para cualquier situación que se dé. Bueno, gracias. Queremos acercar un poco a la fiscal a ver qué nos dice. Y sería importante también conocer el relato de ella porque ella es la que está realizando el trabajo. Vamos a ver si nos ayuda aquí la fiscal. Vamos a ver, acérquemosnos acá un poco. Vamos a ver aquí. Ahogada, buenas noches. Se está haciendo un trabajo por parte de ustedes en este momento. Si nos da una palabrita. Se está haciendo una inspección nada más. Solamente estamos haciendo las inspecciones nada más. ¿Ya han encontrado esto? No podría decirle. Es parte de la investigación. ¿Se podría decomisar contra el producto? No puedo darle ningún tipo de información. ¿Se va a hacer el operativo en otro lado? Tampoco podría dar, porque es parte de la información y no puedo divulgar ese tipo de cosas. Muchas gracias. Entendemos, Ahogada. Muchas gracias por atendernos y gracias. Mire, aquí se están haciendo los operativos y se está manejando de manera confidencial cierta información. Y también, pues, este es el trabajo que se está realizando en estos momentos, en esta hora de la noche, en Colonia Cocosur, del municipio de Choloma. Vamos a acercarnos un poco aquí, una licorería, donde ya se hizo la respectiva indagación. Y aquí, pues, lo que se está buscando es que no tengan más productos que pueda causar muertes. Aquí estamos viendo, pues, una de las licorerías ubicadas en este barrio céntrico del municipio de Choloma, Cortés. Este es el trabajo policial, investigativo, por parte de la DPI y también por parte del apoyo de bomberos. También hay apoyo de la Policía Nacional. Y también, pues, aquí es lo que podemos presentar a esta hora de la noche, totalmente en directo, en vivo, compañeros. Si no hay preguntas, junto a Dani Manzanares vamos a retornar a Estudios Principales. Buenas noches.